...Fernández de la Torre, el compacto del primer tiempo. A los 7 minutos, el cabezazo de Benítez. La llegada por arriba del Cerro Porteño de Paraguay. Minuto 11. Muy buen recurso del Rono López, la estupenda tapada de Barreto. Minuto 16. Observen a Nani. Uno y se engancha para su pierna más hábil, para la derecha y sacude. Enganchó, con el taco la corrió, le da con la zurda. Y responde Bárbaro el arquero Agustín Orión. Minuto 19. La pelota se desvía al arquero Barreto. Hace la tapada más importante del arquero en los primeros 45 minutos.